qué tal mis queridos amigos me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en tu sección de tecnología y el día de hoy te voy a enseñar cómo vamos a poder bloquear a uno o varios contactos de nuestro whatsapp en la actualidad existen dos maneras de hacer esto próximamente lanzará una tercera opción en donde agregará un botón para poder bloquear de manera más sencilla y más directa mientras tanto te voy a enseñar las dos maneras que existen para bloquear a un contacto o varios a través de el whatsapp la primera de ellas es la siguiente vamos a entrar a nuestro whatsapp en la parte de arriba en los tres puntitos ahora ajustes privacidad y en la parte de abajo contactos bloqueados aquí yo tengo seis contactos bloqueados en esta parte donde está el símbolo de más aquí puedes agregar das clic y agregas a la persona a la cual quieres bloquear voy a poner un ejemplo puedes buscar a la persona aquí entre todos estos contactos o bien en la lupa poner directamente su nombre por ejemplo yo voy a bloquear a este último le doy clic y vean ustedes esperen un momento y ya me aparece aquí en la parte de abajo y me dice se bloqueó lógicamente esto no es para siempre ni definitivo porque si algún día tú lo quieres desbloquear pues entonces entra sobre su nombre aquí haces clic y ahí te dice desbloquear le dices que si haciendo clic sobre el nombre ahí y en esos momentos desaparece de la lista y abajo te dice que se desbloqueó así que podrás bloquearlo y desbloquearlo las veces que quiera y él no podrá darse cuenta esta fue la primera manera de bloquear a un contacto ahora te voy a enseñar cuál es la segunda nos vamos directamente a los chats que tenemos y aquí voy a entrar a esta plática aquí luego me voy a ir arriba a los tres puntitos nos vamos a ir a donde dice más y aquí tenemos la palabra bloquear damos clic en bloquear y ahí nos dice los contactos bloqueados no pueden llamarte ni enviarte mensajes no se le notificará al contacto sobre esto es decir él no estará enterado de que está bloqueado le damos bloquear espere un momento y ya me dice aquí abajo bloqueaste a este contacto toca para desbloquearlo aquí tampoco es definitivo así que lo podemos desbloquear dando clic sobre este aviso le doy clic y ahí me pregunta desbloquear y le ponemos desbloquear y listo ya queda desbloqueado lo podrás bloquear y desbloquear las veces que quieras y cabe mencionar que cuando tú bloqueas a alguien en whatsapp no lo eliminas de tus contactos es decir él seguirá en tu lista de contactos en tu agenda telefónica simplemente lo bloqueaste de el whatsapp si tú lo quieres eliminar definitivamente lo tendrás que hacer desde tu libreta de direcciones de el teléfono próximamente en las actualizaciones que nos manda whatsapp implementará un atajo para poder bloquear a un contacto de la plataforma directamente desde la lista de chats una opción con la que los usuarios podrán evitar acceder a la conversación de dicho usuario para recién ahí poder bloquearlo así que próximamente whatsapp lanzará un botón en donde podrás eliminarlo de una forma directa sin tener que hacer tantos pasos y mientras sucede esto seguiremos usando las dos opciones que te mostré en este vídeo espero que este tutorial haya sido de mucha utilidad para ti y si así lo es regálame un like si es la primera vez que entras al canal te invito a que te suscribas y actives la campana para estar recibiendo las notificaciones por parte de youtube de todos los vídeos que seguimos subiendo y seguimos hablando de tecnología yo soy tu amigo pablo gonzález y nos vemos en la próxima gracias